Esto es una gallina enana que fácilmente incuba los huevos y está aquí sentada para incubar pero que pasa que yo no quiero que incube no quiero que incube y mira lo que tenemos y ahora yo vengo con esto y me voy a hacer una tortilla mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, 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 mira que bien, que bueno muy, muy bien este huevín pequeñín de ella no es porque si está incubando no pone huevos pero es de otra que hay pequeña jacamea son gallinas enanas gallinas kikas pirritas americanas se es iban a t абсолютно en mis que bueno hay Gracias.